Hola, soy Ana Solema Ibáñez, estudiante de arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla y soy medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Y me encuentro muy contenta, muy emocionada con una situación personal enorme al haber representado a mi país de la mejor manera posible al lado de mi compañero en parejas mixtas con Leonardo Juárez, en donde logramos sacar la casta por nuestro querido México. Y así mismo, pues estoy muy agradecida con todas las personas que han estado detrás de este gran logro y principalmente con mi universidad, la UDLAC, que siempre ha estado ahí para apoyarme, siempre azteca de corazón. Muchas gracias por permitirme compaginar mis estudios con mi deporte, con mi gran pasión para seguir dando estos grandes resultados a nuestro querido país. Muchas gracias por todo el apoyo, a mi entrenador y coach, el profesor Yanko Hernández, y también al profesor Víctor Arroyo y María José Ramírez, también quienes han estado detrás de todo este proceso, a la diversión de deportes y a todos mis profesores, compañeros, amigos de entrenamiento, en verdad, compañeros también en mis colegios residenciales. Muchas, muchas gracias, en verdad, de corazón, gente querida de México y de mi universidad. Gracias.